Una noche es una llamada anónima y un loco por verte, que no se hablemos que nos vamos a ver, que esto va a resolver usted. Usted me llama, ándame como se llama, ríndase como si fuese un llamado. La cosa está brava, esto no acaba, hasta lograrse lo que se trama. Mami, aloje este ritmo cuando no encontremos y hagamos lo contrario a estar sereno. Cagando a cernos sin estar sobrio, comemos en no en la noche bajo el sereno. Alo extremo cuando no encontremos y hagamos lo contrario a estar sereno. Alo extremo cuando no encontremos y hagamos a los locos, beba, es frío. Fueron un par de copas, tu noche se puso loca, estoy ready pa' darte lo que te toca. Con ropa o sin ropa, siempre en el maquineo, estar contigo es lo que deseo. Eres la receta, dispuesta a llegar a la meta. Ando con yo me gustan dos nenas coquetas, que la noche se ponga concreta. No me juzgues que yo soy el que te atienta. Mami, alo extremo cuando no encontremos y hagamos lo contrario a estar sereno. A los extremos cuando no encontremos y hagamos a los locos, beba, es frío. A los extremos cuando no encontremos y hagamos lo contrario a estar sereno. A los extremos cuando nos encontremos y hagamos A los locos, bebe, every Eso nada más, ni más, ni menos Con vez de restarle y ching Resumemos que no le quitemos No seamos a los extremos Entonces ejecutemos como debemos Papá y cumplimos Callao, na, na De lo que hacemos decimos Silencio Una noche es una llamada anónima Y yo loco por verte Que no se hable más Que nos vamos a ver Que estoy pa' resolver Usted llama, ándame como se llama Dime así, como si fuese un llamado La cosa está brava, esto no acaba Hasta traerse es lo que se trata Mami, a los extremos cuando nos encontremos Y hagamos lo contrario a dar sereno Tan canto hacernos sin estar sobri Comemos, no es la noche bajo el cerebro A los extremos cuando nos encontremos y hagamos Lo contrario a dar sereno A los extremos cuando nos encontremos y hagamos A los locos, bebe, every Má, mák, J. Copa J. Copa La voz de la calle Hey, hey M. Y. Mission Millones record Esto es pa' ti, beba My crest El de la M A los de la... Dímelo, UTI Yeah, yeah Leste, a los extremos, chipote, chipote, a los extremos, y yo no es fama, entiende, Brayali, J. Copa, el lado de la calle, el Chibao, Canito Flow, Radical, André, y Jaya, matando la liga, oye, Pumacao, El Conce, Osorio, Chumbo, Benzón, Desde acá abajo, desde la Ciudad de Rincena.